El segundo festival internacional de cine documental de la Ciudad de México Y un poco antes de que hablemos del documental que vamos a ver a continuación Quiero presentarles a Javier Borcuela, un gran amigo, además director del festival del cine de Sahara Gracias Javier Y en ese sentido quiero presentarles a Javier por una razón muy especial Porque Javier me invitó hace tres meses a estar con él en el festival que organiza cada año En los campos de refugiados saharauis Les voy a contar mejor que yo este tema Los saharauis son un pueblo en el exilio Son un pueblo que hace 30 años fueron expulsados por los marroquíes de su tierra original, el Sahara Occidental Que está al sur de Marruecos en África Y hace cuatro años comenzó un proyecto de llevar desde España aviones Un avión cargado de participantes, invitados, realizadores, proyectores, películas Y ir a los campos de refugiados saharauis que están al sur de Angélia Y llevarles la magia de cine Cuando yo llegué ahí, a este desierto, al desierto más grande del planeta Conocí las jaimas Las jaimas son las tiendas que llevan los nómadas del desierto en sus camellos Para acampar en los oasis Montan unas carpas Y ahí es donde conviven, duermen, comen Y fue la experiencia que me transmitió Javier Ya que el festival en gran parte es una experiencia de vida Y de compartir con los saharauis su vida Este... no sé, Javier, cuéntanos... Bueno, muchas gracias por estar aquí Bienvenido a México Bueno, buenas noches Bueno, básicamente lo que he contado un poco de Inti Es lo que hacemos hace... este año va a ser el quinto festival Nosotros invitamos dos aviones Con 150 personas en cada avión 300 invitados Y acarrizamos en medio del desierto saharaui En unos campos de refugiados De un pueblo entero en el exilio Son 250.000 personas viviendo desde hace 32 años en medio del desierto El Sahara Occidental es una colonia española Hasta el año 75 Cuando... 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 España se retiró del Sahara Fue ocupado por Marruecos Empezó una guerra Que duró más o menos 10 años Y finalmente el pueblo saharaui Huyó al exilio en medio del desierto Desde ahí resistió en ese 32 años Esperando a que se solucione su situación Y bueno, ahí montamos un festival de cine Yo iba a hacer una película Y al final acabo haciendo un festival de cine Y este cuarto festival Vino Inti Y... Este... Nos lo pasamos muy bien Estábamos muy contentos ahí Y se volvió medio saharaui Y dijo yo voy a montar una jaima en D.F. Yo pensé que nunca lo iba a hacer Pero ahora que acabo de ir, claro Porque acabo de salir del aeropuerto Visto que... Que sí lo hice Y nada Este... Encantado de estar aquí También traje una película Que creo que la ponen en... En unos días, ¿no? La película que se llama Invisibles Pero de eso de la guerra interna en Colombia Y nada Que viva el festival ¡Bravo! Gracias, Javier Bueno, en efecto Esta anécdota es el porqué Este espacio le llamamos La jaima 2DF Aquí tendremos durante Los nueve días que dura el festival Hasta el próximo sábado 6 de octubre Tenemos proyecciones Durante todo el día Abiertas al público Gratuitas Y con una programación Muy diversa El día de mañana A partir de las 12 del día Habrá un maratón De cortometraje documental Y bueno Ya muchos les dieron ya programas Donde podrán ver Lo que en este Y dos espacios más De la Ciudad de México Estaremos programando En este festival de cine documental Ahora para Hablarles un poco de la película Que veremos a continuación Quiero invitar aquí conmigo A Arturo Barradas Y a Manuel Polgal Que un poco como decía Javier Pues bueno Son los culpables De que yo haya ido un día a Veracruz A escuchar un fandango Y haya terminado haciendo una película Entonces Este Yo quiero Respeto y admiro mucho A estos dos señores Por el trabajo que hacen Por rescatar Revalorar Y hacer vivir de nuevo Una de las tradiciones más importantes De esta Nuestra cultura Nuestro país Que es la música Y concreta Y particularmente El son Jarocho El Jotavento De Playa Vicente Del río Tesechoacán Y Arturo Manolo Muchas gracias Y bueno A ver Buenas noches No sé Solo Solo quiero decir Que algo Nos caracteriza A todos los que De alguna u otra forma Estamos Involucrados En el En el proyecto Soneros del Tesechoacán Que lo hemos aprendido De Don Iginio Tadeo Que está por ahí sentado Personajes como Lorenzo Sánchez La Bona Que ahora no pudo venir Pero lo van a ver Por ahí en la película De Quintillano Durán Que también está por ahí Y bueno Esto que Lo poco que yo he podido Aprender De ellos Es que hay que hacer Siempre las cosas Con el corazón Que Que hay que seguir Creyendo En que la vida Comunitaria Sobre lo individual Es Mucho mejor Para todos Que el campo Sigue siendo La razón ¿No? De existir Aunque lo tengan Olvidados Estos gobiernos Que hay que cuidar El río Que Que hay que saber Dar Antes de recibir Yo creo que esta es La enseñanza más importante Que a mí me ha dejado El Son Jarocho Que uno no necesita Tantas cosas En lo material Para ser feliz Y Bueno Creo que Nos encontramos Como decíamos Hace pocos días En el camino Con la gente De La Maroma Con Indy Con Ricardo Con Lenin Con Néstor Con Alejandro Con mucha gente Que estuvo involucrada En este proyecto Y nos dio mucho gusto Encontrar Que no Que no era gente Digamos como cineata De estos de lujo Que se pasean Por Por los tapetes rojos Y tal Que ganan Oscars Y No Que es gente Que va con nosotros Que convive Que se mete En las comunidades Que logró Hacer un trabajo Importante Y bueno Creo que eso Es lo valioso De este documental Más allá de la música Que para nosotros Lo hemos dicho siempre Es como un pretexto Ellos lograron Captar el sentimiento Que nosotros tenemos Lograron Entender Que para nosotros Lo que se está perdiendo En esta parte De Veracruz De Playa Vicente Más específico Pues muy importante Es algo que hay que rescatar También están por acá Jóvenes Que han entendido Lo que nosotros De alguna forma Queremos No sé De dejarles O que los mismos Viejos Se han encargado De dejarles Está Luis Está Pipo Está Patricia Y bueno Pues es para ellos El documental Y espero que lo disfruten Nada más Bueno pues Para no hablar mucho Y que nos vayamos Directo al documental Que es lo que interesa Pues al final de cuentas Nada más Invitarlos A que veamos Esto que Como dice Por ahí La sexta Es nuestra manera sencilla De ver el mundo Y una manera Que nos hace ser muy felices Y ser además Gente muy orgullosa De lo que hacemos Y que pues Nos da Así de la manera sencilla En que hablamos Un chingo De gusto Saber que llega gente Y entiende Lo que hacemos Y lo pone además En un ratito De película Que a mí Es lo que realmente Me sigue sorprendiendo Como chingado Pone tanto que hacemos Nos oculta Un poquito tiempo Pero Y además también Entonces Pues no sé Veamos La niña La producción Es realizada Por Accesa Radio Y la música Es cortesía De magnatune.com Bajo licencia Creative Commons 2.5 Atribución no comercial Licenciamiento recíproco Accesa Radio 20.0 21.0 21.0 21.0 23.0 23.0 25.0